Miro y no veo, hablo y no sé Es mi manera de ser Pienso y escucho, no sé por qué Pero es mi manera de ser Y esa manera tuya de estar en la luna Esa manera tuya de hacer lo que hay que hacer El cielo me tortura dejándome la duda Estoy muerto de hambre sin nada que comer Y aún estoy mirando sin ver Tenemos respuestas No temo saber Es mi manera de ser Y cuando lo siento No sé qué hacer Se me ha olvidado Y esa manera tuya de estar en la luna Esa manera tuya de hacer lo que hay que hacer El cielo me tortura dejándome la duda Estoy muerto de hambre sin nada que comer Aún estoy mirando sin ver Número por el cielo Y esa manera tuya de estar en la luna tuya de estar en la luna, esa manera tuya de hacer lo que hay que hacer, el hierro me tortura dejándome la duda, estoy muerto de apresinada que comer, aún estoy mirando sin ver. De esa manera tuya de estar en la luna, esa manera tuya de hacer lo que hay que hacer, de hacer lo que hay que hacer, el hierro me tortura dejándome la duda, estoy muerto de apresinada que comer, de esa manera tuya, aún estoy mirando sin ver. Muchísimas gracias.